Cazarnos las zorras Y voy a aclarar, las zorras pequeñas Porque las zorras grandes las cogen fácil El agricultor está colocado ahí Y las zorras grandes, tienen sus pistolas de copita Y las zorras grandes las cogen más fácilmente Pero las zorras pequeñas son las que se esconden Y nadie las ve Las zorras pequeñas son las que echan a perder las vides O sea, los viñedos, o sea, donde se hacen la uva Donde se siembra la uva, donde se reproduce la uva Ahí, las zorras grandes, cualquiera la ve y la correte ¡Fuera! Zorro, porque el zorro, zorro chucho Pero dice el escritor de Cataluña Las zorras cuáles son las que echan a perder las vides Las zorras pequeñas, increíbles Porque date cuenta, un pecado grande que tú tengas Es fácil, tú lo descubres y te lo tengo que dejar de ser pecado Una cosa muy grande Un odio muy grande Un adulterio muy grande Pero las zorras pequeñas La mirada así a la chica Allá, aquí la cosita aquí que se le abrió Se le abrió el botón Está sudando y dice ¡Ay, sécate aquí, ve! Esas zorritas pequeñas, esas son las que echan a perder la vida Pero el cristiano no quiere aceptar eso Porque el cristiano actualmente no se está moviendo en esa zorrona En esos zorros grandes Sino que las zorras pequeñitas son las que están dañando Fíjate, qué revelación en la Biblia, ¿verdad? Las zorras pequeñas son los pecados pequeños Son las tentaciones pequeñas Las cositas pequeñas Que tenemos que reconocer que las tenemos todavía ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero tampoco vamos a llegar a esa flojera De decir, no, todos somos pecadores, hermano No, 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 Dios no dice Las zorras pequeñas echan a perder Es decir, se pierde tu alma Se pierde tu alma Por una zorra pequeña Esa zorra pequeña te va a estar engañando Te va a estar engañando Y tú con eso, y tú con eso, y tú con eso El otro día un pastor predicó sobre la masturbación Y pasaron al frente pastores, ovejas, líderes, mucios Que tenían ese problema Y nadie lo sabía Solamente ahí en Bogotá Hay un problema grande con la mayoría de sacerdotes Hubo ese problema hace unos años atrás, dos años quizás Donde la mayoría están enviciados con el alcoholismo Porque en vez de entretenerse con la palabra de Dios Se entretienen con la botella de licor Y hoy en día están invirtiendo una cantidad de dinero Para tratar de sacar a todos estos sacerdotes Del problema del alcoholismo Y hay muchos que dicen No, sí, ya estoy bien, ya estoy bien La nariz roja se echa un poquito de cosita aquí Y ya, ya está bien Y sigue siendo un secretario Un secreto Un toma secreto Querido hermano Crea lo que dice la Biblia Dice claramente Las zorras pequeñas Que esa palabra nos penetre Que nos haga reflexionar Lo que me está dañando a mí es la zorra pequeña Porque en la iglesia Porque en la iglesia el pecado grande uno lo esconde Lo bota, lo saca Pero la zorra pequeña queda ahí Te encuentran cosas increíbles Pastores que caen en adulterio Por montones Solamente aquí en Barranquilla Cantidades de pastores Han salido por adulterio Tenían su zorra pequeña La zorra estaba en la misma iglesia Ahí mismo estaba Y nadie lo sabía Tres, cuatro, cinco años Cuando tomaba Santa Cena Amén, aleluya, gloria a Dios Por eso aplazamos la Santa Cena Para el próximo domingo Porque había zorras pequeñas Y las zorras pequeñas Echan a perder las vides ¿Quién es la vid verdadera? Jesús ¿Qué es lo que echan a perder las zorras? Pequeñas Echan a perder Cristo en ti Ya no va a haber más Cristo en ti Porque el pecado saca a Cristo El pecado bota a Cristo Saca a Cristo de mi vida Las zorras pequeñas Echan a perder las vides Dice la palabra de Dios Y no me importa lo que tú digas Yo creo lo que dice la Biblia Zorras pequeñas Pero hoy la mayoría de pastores Están predicando un evangelio Tranquilo hermano Usted preocúpese nada más De traer los diezmos a la alfolía Y hay alimento en su casa Amén, aleluya Hoy en día se predica solo diezmos Hace algún tiempo Estaba aquí en una lavandería Yo Una jovencita ahí Le dije ¿Tú eres cristiana? Dice Fui cristiana hace dos años ¿Y cuántos años fui cristiana? Fui cristiana como tres años ¿Y por qué te apartaste? No, ¿por qué? No No, no por nada Uno pregunta ¿Tú hablabas en lengua? Dice No, nunca hablaba en lengua Dice ¿A ti te enseñaron a diezmar y ofrendar? Claro Eso sí me lo enseñaron enseguida Ya Por eso que estás apartada Le dije No te enseñaron el bautismo Del Espíritu Santo Pero a ti te enseñaron A diezmar y ofrendar Claro Te apartaste Porque creías Que todo se compraba con dinero ¿Cómo no se va a apartar Una persona así? Que no le enseñen El verdadero evangelio Nada más le enseñen A traer plata Traer plata no es lo único Eso es una pequeña cosa ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Más importante son otras cosas Dale un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Yo no puedo engañarte Jesús dijo La justicia La misericordia Y la fe Van por arriba del diezmo Y la ofrenda Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Las dos cosas son Necesarios hacer Pero más importante La justicia La misericordia Y la fe Aleluya Con el diezmo No compras a Dios Con el diezmo No compras la salvación Pastores engañando a sus ovejas Diciéndole que Solamente el diezmo Y yo predico Yo predico por ti Y ni predican Cierra tus ojos En esta hora Señor te damos gracias Por cada predicador Del evangelio Que tú has levantado Gracias porque Aunque somos predicadores De barrio Tú también has levantado Predicadores A otras naciones Te alabamos Y te glorificamos Señor Te exaltamos Gracias por la oportunidad De poder Revivir tu palabra En mí Gracias porque tu palabra Dice que Esas pequeñas cosas Son las que me están Destruyendo Esas pequeñas rabietas Esos pequeños celos Esos pequeños negocios Esos pequeños negocios Sucios Esos pequeños Enamoramientos Esas pequeñas Zorritas Me están bajando Me están bajando el nivel Y yo en esta mañana En el nombre de Jesús Pido ayuda Pido ayuda Al cielo Y pido ayuda A los hermanos Quiero que te pongas de pie En esta hora Si tu dices Si tu dices Si tu dices Creo que el mensaje Fue para mi Hay zorras En mi vida Pero hermanos No son zorras grandes Son zorras pequeñas Son Son rabietas Son Iras Son Cosas del mundo Que todavía Me 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 arrastran Todavía Me vuelvo loco Cuando veo Una bonita mujer Reconozco En esta mañana Que hay zorras pequeñas En mi vida Y te recuerdo Lo que leímos al principio Arrepentidos Y convertidos Esa palabra Arrepentidos Y convertidos Es para el pastor Y es para cada uno De nosotros hoy Dios nos está hablando Y nos está diciendo Arrepiéntete Y conviértete Tienes que Odiar Lo que antes hiciste Y amar Lo que antes Odiabas En el nombre de Jesús Dile Señor Renuncio A toda Zorrita A toda zorra Que ha llegado a mi casa A toda zorra Que ha venido A destruir mi viña Alabado sea Dios No quiero ser más presa Del engaño No quiero ser más presa De la ira No quiero ser más presa De un negocio sucio Hoy En el nombre de Jesús Y por la palabra de Dios Renuncio A esa zorrilla Digno eres de alabanza Digno eres de alabanza Mi alma te alaba Ayúdame Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Señor A consagrarme Vengo a decirte Señor No, no, no No es muy mío Lo que se llama La palabra santidad Me apena Me apena La palabra santidad Pero permite que mi entretenimiento Seas tú Que mi entretenimiento Sea la palabra de Dios Que mi entretenimiento Sea el evangelio de Jesús Que mi entretenimiento Sean las estadísticas De la espiritualidad En el mundo Que mi entretenimiento Sean las páginas web De Canal Luz Y otros ministerios cristianos Mi alma te alaba Señor Mi corazón te adora Limpiaos De la masa vieja Dice la palabra de Dios Levante sus manos al cielo Querido hermano Adore Adore a Dios por un momento Dígale Señor Gracias porque Hoy Comienzo una vida nueva Gracias porque hoy Comienzo Aleluya En un mejor territorio Gracias porque hoy Limpio mi viña Hoy limpio mi viña Para que la vid crezca Para que Cristo crezca en mí La vid es Cristo Para que Cristo crezca en mí Hoy limpio mi viña Y Dios dice Si da fruto Te limpio Para que lleves Más fruto Más fruto Como Gracias por ver el video.